En esta fecha especial, el Gobierno Nacional rindió homenaje con una ceremonia virtual a más de 12.700 estudiantes de grado 11 de colegios Calendario B, Generación 2020. La clase del 2020, los graduandos del 2020, son la generación de la resiliencia, la generación que enfrentó esta gran adversidad y la va a convertir en la gran oportunidad para Colombia. El Presidente de la República, Iván Duque, en compañía de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, reconocieron el esfuerzo y compromiso con el que estos jóvenes culminan su educación media y hacen el tránsito a la educación superior. A ustedes, quiero decirles que les tengo toda la fe. Estoy convencida de que la generación 2020 es la generación llamada a la transformación. Estoy convencida de que la generación 2020 es la generación llamada a liderar el camino a un nuevo mundo. Hoy es un acto de afecto, de reconocimiento, a un trabajo de los maestros, de los rectores y a ese amor que acompaña todas las etapas de los estudiantes. Y este ha sido un año que ha sido un año atípico, pero ha tenido la riqueza de tener a la familia acompañando todo el devenir y unos maestros ideando, creando e innovando. Tomemos esto como una oportunidad para crecer, para disfrutar cada uno de los momentos que vivimos, para aprender nuevos saberes y fortalecer aquellos que poseemos. Con la participación de graduandos de todas las regiones del país, quienes vía internet se conectaron con la ceremonia y con la presencia de rectores de distintas universidades y científicos destacados, esta celebración exaltó el reto que implicó terminar sus estudios en medio del aislamiento preventivo e incentivó a miles de jóvenes a continuar construyendo país.